Miren que bonito en ambos lados, miren. Si. Que lindo. Mexicano es un poco más o menos mexicano, y otros son seagulls, pero no escuchamos mucho por eso, son lumbres. Si yo no le encuentro los polvos a esa uirra, vos se los pides por la razón. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, porque yo no puedo ir a buscar ahí porque no había que ir. No, pero... ¿No puedo ir? Si yo no lo voy a hablar, no, no. ¿No? No, no, no. No, no, no. ¿Está bien? No, no, no. ¿I no quieren el barrio? ¿Pueden pagar la de ahorita? No, 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 no. Bajar es el barrio. ¿Pueden pagar la de ahorita? No. ¿Pueden pagar la de ahorita? Mira, ya vea dónde viene que es. No, no, no. No, no. Este es el canal de la Universidad de México de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!